Vamos Quiero conocerte y tenerte ahora Porque quiero hacerte siempre muy feliz Quiero conocerte y tenerte una alegría Quiero comprenderte y vivir de ti Quisiera adivinar tu segundo mundo, tus antojos Para poder calmar mis horas llenas de inquietud Saber en lo que piensas siempre que te sientas sola Saber en lo que sueñas y saber cómo eres tú Quiero conocerte y tenerte una alegría Porque quiero hacerte siempre muy feliz Quiero conocerte y tenerte una alegría Quiero comprenderte y vivir de ti Quiero conocerte y tenerte ahora Porque quiero hacerte siempre muy feliz Quiero conocerte y tenerte una alegría Quiero comprenderte y vivir de ti Quiero conocerte y tenerte una alegría Quiero conocerte y tenerte una alegría Y te desea ahora Porque quiero hacerte Siempre muy feliz Quiero conocerte Te haces una alegría Quiero comprenderte Vivir en mí Se alegría, se alegría, compadre Quiero conocerte Y tenerte ahora Porque quiero hacerte Siempre muy feliz Quiero conocerte Te haces una alegría Quiero comprenderte Y vivir en mí Te haces una alegría Te haces una alegría